La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días a todos y a todas Decía que, bueno, en sueños muchas veces he visualizado como en España los gitanos volvíamos a hablar romanés Pero la curiosidad malamente no más de 200 años aquí se hablaba Hasta ese momento, porque la triste realidad es la actual, hasta ese momento pues tenemos que seguir hablando en esta lengua que también es nuestra que es el castellano Todo esto viene al libro porque a mi lado está Marcel Turteano, persona por todo conocida Que podemos decir que es el referente mundial en el tema de la lengua Pero no solamente en el tema de la lengua gitana, de la lengua romaní, sino también en diversos campos del mundo social y del mundo cultural gitano Marcel nos va a ofrecer hoy una interesantísima posición acerca del negacionismo Ahí podemos ver que la traducción aproximada sería La serpiente y el negacionismo cambian su propia piel Pero no cambian sus dientes Y ahora, mucho mejor que yo, nos va a explicar Marcel su punto de vista y nos va a ofrecer parte de su ciencia Para ilustrar estas jornadas sobre el tema de la persecución hacia los gitanos en España, en Europa y en el mundo también Gracias Hola a todos y todas Buen día a todos Buen día Buen día Buen día Buen día Y Y Espero que quieran con tu mensualmente ustedes se llamar Hablamos de memoria Bien, tenemos esta memoria mencionada por cuantos días La tenemos Pero es memoria interior Y para vivir en una sociedad necesitamos también memoria exterior Y el tema de imponencia será de hablar de las vinculaciones entre la memoria, la historia, la metodología El trabajo académico y la publicación, la difusión de esta memoria La difusión o la no difusión Y aquí entramos en el tema de negacionismo Como lo ha dicho Carlos, más querido hermano La traducción sería la sierpe y el negacionismo Pero en España no se habla de la sierpe serpiente, se habla del loco He encontrado unas versiones en español de este refrán antiguo Y como el antiguo tiene contenido, contenido rico Porque los antiguos, los mayores, tenían más psicología que todos los smartphones de hoy Y no hablo de eso Y ya, yo voy a decir Tenemos nosotros Muy difícil Pero hay otras marcas que no conocen No hay por eso 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 Y el hombre que tiene la idea de trabajar sobre el negacionismo es nuestro hermano mayor Peter Friedrich Reiner Que la gente no ha podido venir Cuando ha oído una vez de un payo, de un gacho La deportación de los ron era una quimera Auschwitz era una mentira No estuvo nunca ningún ron en Auschwitz en el general Los solos que fueron gaseados en Auschwitz fueron los dios Todo eso es veras science fiction citas Tal arrogancia no se puede imaginar No se puede imaginar Y ha cambiado mi idea Porque ellos y ellas no quieren creer la evidencia Entre paréntesis En la tontería, en el crimen No hay igualdad de géneros Eso es por eso que Con mi propia experiencia Que he puesto ellos y ellas ¿Quién son ellos? ¿Son ciegos? ¿Ciegas? ¿Infermos? ¿Infermas? ¿Borachos? ¿No boratas? ¿Que no ven la verdad? ¿Van a tener que tus ojos? Mentirosos Son mentirosos Eso es Y quiero dar las gracias Por algo interpuesto A pedir que de abierto los sacáis Los sacáis los ojos Antes Anteriormente Yo entraba en tu tramecías Creyendo que los contraditores Quizás lo saben Lo tienen Todos los elementos Pero con el ejemplo de Auschwitz Decir a un sobreviviente de Auschwitz Con eso Es una ciencia ficción excitada En eso He percibido Lo que es la mal fe Lo Sentía Pero no tan No en modo tan evidente Lo que es la mentira sinvergüenza La arrogancia parcial Y la politización de la ciencia Y es verdad Que lo que digo Hoy No es políticamente corre Yo he dicho corre Por corre Porque corre Es ciego No es políticamente ciego Es una Un Calamuro El bromeador Entre corre Y Otra vez Lo digo La negación y negatías Y tiene Un hijo El negacionismo Que hace política Política A veces Futil A veces Muy brutal Y He dicho también Que La negación Es como Una vieja puta Anteriormente Se vestía de ropa sucia Ahora Se viste de las ropas De la democracia Mentirosa Y de la intolerancia Fashion A la boca Debemos entender En que ámbito En que ámbito influyen Negación Y negacionismo Eso es el árbol De la romanica Y Lo vemos La facha De Hitler De los vecinos Se fracasó Sobre el romanica Pero hoy Hay otro método Otro método Es el negacionismo Son todos los viernes Expuestos entre las tradiciones Del árbol Y cada viernes Tiene su papel Para destruir algo ¿Qué destruye? Destruye la existencia de los dos Los valores Los usos Costumbres El nombre de los La literatura La literatura El idioma La historia El origen El genocidio La escritura La escritura El alfabeto Todo esto Dicen que no, no, no No existe Pero cada viernes Pero cada viernes Tiene su papel Y ¿En qué influyen? En todo lo esencial Lo esencial para que un reconocimiento juste Ana 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 Rufino Hablando de conocimiento Hay conocimiento Y reconocimiento Son las herramientas Las herramientas De la justicia Se puede decir también Las armas Pero Nosotros como pueblo No violente Preferimos decir Las herramientas Con las cuales se construyen Y En la negación Hay negación Y negacionismo Dierestos Brutales Hay también negación Y negacionismo Indirectos En modo más Solapado Empezamos con los Dierestos Que acercan Sobre todo el Sanctuaripe Eso La negación Esa es conocida Como negacionismo Esa es conocida Bien Delirio Armado Eso Es el crimen Contra nuestro Yoma Nuestro El origen De India Que el año Que viene Celebramos El milenario De la salida De India Reconocido Por la UNESCO Reconocido Por el gobierno Indio Reconocido Pero Hay gente Dicen que no existe Pasaremos a eso Estos son temas Muy importantes De Membro Y debemos dedicar Capítulos específicos Los otros años En este proyecto A las varias estrategias De negación En estos ámbitos Y de lucha contra La negación Hoy Quisiera hablar De la negación De la existencia Misma Del pueblo Se suele Hablar De atrocidades En el tema De la discriminación Pero Las Atrocidades No vienen Subigeneres Salen De ideas Salen De Palabras Dichas O escritas Y Voy a hablar Un poco De esas Palabras Escritas Que han Perdido En la historia La idea Principal Es que Los roman No son roman Es como decir Que El sol no es sol No duele No duele La lengua Cuando dicen El sol no es sol No me duele nada Dientes Nada Y A ellos tampoco Cuando dicen Los romanos son roman No duele ¿Qué son los romanos? Son ladrones ganchos Disfrazados Estranjeros Esto lo he encontrado En Anglia Y Escocia En España Por supuesto En el texto Y en frágil Y he puesto Algunos citados En el inglés original En el inglés Viejo En 573 Donde Se escribe En el cargo de los egipcios Ciertos Vagabundos Ociosos 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 Y personas Falsificadas Falsificadas Que se hagan llamar Egipcios Para que sean Juzgados Y enjuciados Por tales Crímenes Y ofensas Enormicos enormitas 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 Barbaridades En los egipcios Erios Por ejemplo Azacenos Matadores Incendiadores Falsificadores trayendo y sacando monedas falsas, brujería, y vendedores de respuestas y ayuda a brujas y ladrones pacificados y putas que se hacen llamar egipcios. El estilo no es muy elegante, pero es la traducción literal del colegio. El escribidor, Thomas Decker, en su farolillo y luz de veradora, escribe, un hombre que los vea a los egipcios, a estas personas las falseadas, juraría que tenían toda la ictericia amarilla, o que eran morros bastardos amarrados. Sin embargo, no nacieron así, ni el sol no los quemó, pero están pintados así. No hacen huecas, ensucian los rostros. Por un nombre falso se llaman chitaros. Act en el Egipto, ley sobre los egipcios. Vagabundos, extorsantes y ladrones comúnmente llamados egipcios deben bajar de este reino de Antio, bajo pena de muerte, y los buenos subdictos, los payos, cachos, o cualquier de ellos puede tomar, aprender, encarcelar y ejecutar hasta la muerte los egipcios dichos, ya sean hombres y mujeres, como ladrones comunes, notorios y condenados. Así se ve cómo pasamos de la palabra dicha, y pues, palabra escrita, al plano del genocidio, porque si eso no es un genocidio democrático, porque cualquier buen ciudadano puede ejecutar hasta la muerte a los gitanos, eso es genocidio. Y dice, se dice así, que los gitanos son el árbol de los pecados, el libro de maldiciones y las langostas de Egipto. Tantas langostas, estamos aquí, en este augusto lugar. Paso a España, con la pragmática facción de mayo, donde se dice que los gitanos no nacen, sino se hacen. Los que antes eran gitanos y ahora nuevos castilianos, como estaban los nuevos húngaros en Huncaía. La famosa pragmática de la tolerancia, que los payos la llaman de la tolerancia, pero en dialecto gitanos se puede decir de la intolerancia, es otro dialecto. Los que le llaman y dicen gitanos, no lo son ni por origen, ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna, por tanto, más de ellos, ni cualquiera de ellos, los procesos de la lengua, trae y métodos de guida vagante que hayan usado hasta el presente. Aquí pasamos de la negación declarativa a la declaración intrusiva. En Francia, Antoine Trevaux, el enciclopedista, que con Voltaire, con Dito, ha escrito la enciclopedia, la primera enciclopedia de Europa, que dice, de nosotros, dice que encontró un día un gitanos, cerca de Lyon, cerca de Lyon, en Francia, y confesió en el gitano, como es necesario que nuestra condición de Egipcio sea negra, o al menos muy morena, y que la naturaleza corresponde bastante a nuestras intenciones, empleamos un poco de agua, me dijo, mostrando un suministro de grasa que frotaban para facilitar la acción del sol. Encontramos por las tardes, a unos pocos pasos, de aquí, hornos de carbón, de los cuales el humo termina de darnos un color que no se desvanece por un largo tiempo. Y una dona muy católica, muy católica también, muy caótica, como los reyes, escribe, es una raza aborrecida, inferior, apenas tolerada y frecuentemente rechazada por todas las personas con quienes deseaban vivir. Su inmobilidad de costumbres contrasta de una manera animativa con su vagabunda existencia. No tienen país ni instituciones civiles o religiosas. Y explica, explica que esos hombres, o, mirad, animales, no conocen a Dios y a la alma, y en su lenguaje, en su idioma, no hay palabras para que se desvanezcan. A ver, los nenes que no quieran estar ni atender a lo que está hablando Marcel, que se salgan, pero que no molesten más, ¿vale? Que los que venían aquí sabían que vinieran a un seminario, ¿vale? Sean jovencicos o menos jovencicos. A quien no le interese, que se baje a la calle, ¿vale? Este ruido está viendo la forma de decacionismo. No es el ruido que me molesta. Es esa forma de decacionismo interno. Y la faea dice que no conocen, los secretarios no conocen a Dios y a la alma, y en el hermano no hay palabra para decir, debe Dios, y para decir hoy y algo. La ignorancia no hace carácter. Bien, entonces lo importante es, no son surdos, ni solas, ni igualdad de general. Debemos distinguir entre la indicación declarativa, todos los ejes o el descrito, y la indicación implicativa. La implicativa reconoce la existencia de nosotros, pero quiere hacerlos, formatarlos, asimilarlos, vamos a decir, ponernos en el mismo, en la misma, como se dice en Colombia, en el mismo modelo, ¿otra palabra con él? El mismo saco. El mismo saco que los hijos. Además de las declaraciones que los rojas son solo gachés escondidos, disfrazados, embadurnados, falsos, hay políticas que aniquilan el romaniferio, por secuestro, de niños y de niñas. En Austria, con María Teresia y José II, en los países alemanes, en Finlandia, hasta el siglo pasado. Otro modo, en Francia, dicen que no hay bohemianos, no hay romanichel, hay solo nomad, Jean du Voyage. En Italia, la idea de nomad, y en Francia, todos los roves tenían, hace un siglo y algo, el carnet autopometrique que debían enseñar dos veces por semana en la policía o en el tratamiento, como criminales, como se fuesen criminales. Y no puedo resistir al placer de editar un texto muy antiguo, del siglo XIV. Lo he puesto aquí en latín, pero en latín es una forma de calor. Y voy a traducir en otra forma de calor, que dicen Estos hombres, es un texto escrito por Johannes von Hildesheim, en base de otro escrito de Rudolf von Südheim, como se conoce son de Alemania, no de Portugal. Y en Tierra Santa han encontrado promes y diferos. Estos hombres, cuando que sea, y en cualquier lugar lleguen, donde hay cristianos, o herejes, o saracenos o judíos, mientras están con ellos, viven de acuerdo, en armonía, con todas las prácticas, costumbres y tradiciones de ellos donde viven. Y así todo lo hacen como helios. También que estén en ayunas, o celebren, o comen, o vivan, o trabajen, o se lamenten, o estén llorando, o cocen juntos, todos estos robar, hacen lo mismo como los que otros en el mismo lugar. Por la mañana llegan a la iglesia con trompetas y otros instrumentos de música, todos los mujeres y hijos, desde el más pequeño, lo que he visto aquí, de Nicolás, hacia el mayor, ayunando con devoción y humildes, adorrando a Dios. ¿Dónde se puede encontrar mejor ejemplo de integración? Pero eso es nuestra integración digital que conserve su identidad en armonía con la identidad de todos nosotros. No es la integración europea democrática con clodes, todos clodes, todos con smartphone, con iPhone, con Versace, con tonterías, ¿no? Es la, en tú, en tu alma, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, eres lo que eres, pero compartes con los otros, naividad con los cristianos, Yom Kippur con los judíos, el Haider Kibir con los saracenos, los musulmanos, eso es la verdadera integración, la que no es ponernos en el mismo santo. Eso es. Pero la negación, la negación, obstáculo famoso, a reconocer lo que han reconocido los alemanes en el siglo XIV. Ahora, ¿qué es la negación de hoy? Nicole Martínez, de la Universitat de Montpellier, escribe, El mayor truco de los romanos ha sido hacer que las Naciones Unidas crean que son una nación de origen y indígena. Ha mencionado nuestro hermano Juan de Dios el reconocimiento por las Naciones Unidas de la identidad romaní. Eso es. Y Elia escribe un libro muy popular, que ese era el mayor truco de los romanos. Y también, una preciosísima citación, es la verdad que los cristianos son hermanos, pero no hermanos de la misma nación, sino hermanos nacidos de la misma basura, de la misma inmundicidad. Gracias. Lo importante es que su nombre será olvidado antes que sea olvidado el nombre de Gitano. Y Orienta Seú, otra, un gran especialista de los vagabundos, que ha pasado a los gitano cuando ha visto que hay más dinero, no tiene ni doctorado, pero es la referencia, la referencia para las medias francesas. Y dice, muy interesante, dice que el idioma francés es también indoeuropeo, es decir, el idioma español, veneziano, catalán, es también indoeuropeo. Y nos decimos que los franceses vienen de India. Señora, los franceses vienen del latín, de idiomas itálicos, que han llegado hace 5.000 años en Italia, 5.000 años, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Debemos ayudar a comprar. Y se ha desarrollado el latín. Y el romano hace 1.000 años que ha llegado por sur de Caspico, de la barca Caspico, el francés, el latín, ha llegado de Kazakhstan, como latín, latín, tengo voz, tengo voz. Sí, sí, sí. Se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Ah, pues mis colegos. Fui 10 años intérprete de conferencia en Estrasburg y otros sitios. No le voy a dar gracias a mis colegos. Bien, yo he escrito aquí, incluso, incluso un perro sabe más que Elia, que es la profesora de la Escuela Superior de Ciencias Sociales. Otro ejemplo de negacionismo social. El Museo del Hombre. Museo del Hombre. No hay igualdad. Se puede decir el Museo del Paio de la Palla. Pero es imponente. Han organizado una exposición, nosotros y los demás, del rejudicío al racismo. Fentos. Y, antes, no sé, dos o tres años, una conservadora me contactó para pedir material sobre el ofro. Bien, yo, como tonto, como tonto acostumbrado, diplomado, con tonetoría burro, que he hecho, he recogido más de 5 kilogramos de material fotografías, textos, libros, y he traído al Museo del. Resultado, a la entrada hay preguntas muy, como decir, muy, muy provocativas. ¿Qué políticas para luchar contra el racismo? ¿Por qué hablamos de racismo cuando nacemos todos libres y iguales? Muy interesante. Y, busco lo que he dado para nosotros. Pues eso. Cuarento. Ah, he olvidado decir que la exposición hacía tres cien ochantos metros cuadrados cuadrados. Y, para él, los roms, tal. ¿Y qué dicen? En francés no hay nada. No hay nada. Ya, en dos idiomas, en inglés, entonces, la mentalidad solo. solo. Y dicen que el tema en rom designa comunidades muy diversas que sufricen de las formas de racismo más violentas. Muy interesante. Eso es una información, una noticia de primera línea. No lo sabíamos. Y ningún visitor no lo sabía. Y, lo más interesante, cuando presentó su exposición en arte, arte es una, tiene de artístico solo el nombre. Dice que hay pocos representantes de la comunidad de Romani que tienden a mostrar un aspecto diferente de lo que generalmente está extendido, difundido. No hay contradiscurso de su paz. Bien, se es bloqueado, se es rechazado, se es censurado con una voz. Ah, paso a otra cosa. Las mujeres, las mujeres de una organización muy conocida en Francia, han hecho un diccionario de creatrices. creatrices se puede decir creadores, pero mujeres. En el univers cristianal, universal, de las creadoras. Y han puesto frontieras entre los estados, como hacen todos los ciudadanos, pero no hay frontieras con los hombres, y ninguna creatriz creadora romano por suerte, mi colega de Polonia sabía que estuve en una papucha en Polonia y me participó de escribir para la papucha. Entonces, he propuesto hacer más y he puesto 20 biografías de mujeres gitanas creadoras. Bien. Sería algo positivo, pero a la publicación. Para la chica, la más conocida, violonista, la colega de Luis Me de la de la pero un poco más, un poco mayor, que es aquí, violonista y compositriz húngara. No dicen que es románico. Nina Tutarova, del teatro romano, la autor del primer amecedario románico, poetesa y pedagógica rusa. Olga Panková, poetesa y diarista rusa. Esma Ekekova, que celebramos en unos días la muerte, el año pasado. Cantadora macedoniana. Cheya estoica, escritora y pitora austriaca. Pakusha, la famosa Pakusha, poeteza polonesa, por aquí. Entonces, cuando me han enviado el patente para enseñar, la autorización que es publicada, yo he preguntado, pregunté, ¿por qué? Pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no nos escriben que son gitanas? Un regalo de un libro de schnapps a lo que me dirá la respuesta. No se puede imaginar. No no ni seríamos estigmatizándolas. Son eso las verdaderas formas del negatiorismo. No es malo. Y publicado así. El mecanismo, y aquí creo que Ana se va a gustar eso. El mecanismo es que la discriminación y la opresión oprimen a los rojos. Claro. ¿Por qué? Porque es falta de conocimiento para sobre los rojos. De vez en cuando es solo un pretexto. No sabemos cómo al corte de de Eva Justín que ha puesto su firma a miles y miles y miles de niños gitanos dando el diagnóstico racial. En su proceso ha dicho que yo no podía saber que ese papel nos enviaría a las cámaras de casa. La pobre ciudad no podía saber que eso es. A veces y a menudo la falta de conocimiento es solo un pretexto. Pero tenemos fuentes aquí por ejemplo una poeta de Bulgaria con Fabulson Víctor Fabulson que fue uno de los fundadores con nuestro hermano Juan de Dios de la Unión Romana y Carlos Udevis poeta y pictor tenemos documentos aquí hay documentos en turco otomano el pueblo aquí mi suegra pequeñita humilde pero que tenía muerto también ahora tenía mucho 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 la sabiedad tradicional que buscamos de los tilos de las tías aquí un documento en griego aquí libros en romano todo eso existe porque no hay continuación entre el conocimiento y el desconocimiento porque hay la negación y cuando hay negación todo lo demás no existe la ciencia del conocimiento no puede ser separado de otros factores el tratamiento por la sociedad abajo y el tratamiento por las políticas hacen opresión en nuestro y la ciencia en romano aquí no hay vinculación directa en el tratamiento sino hay un juego de influencias mutuales entre la visión tradicional y los preinfluyos la influencia y el trabajo de la escuela los intereses particulares los presupuestos el dinero las peras los medias y eso puede ser tema de discusión o de ilustración también el movimiento dicho el desconocimiento que levan a la discusión a la por todo eso no tenemos yo veo que ver ellas despaciencias quiero pasar a la negación indirecta y la negación indirecta es muy interesante ¿cómo funciona eso? tomo por ejemplo la etnicidad romana hay etnicidad romana joder Dios lo ha dicho milagrosamente hay después de mil años hay cuando los otros desaparecidos Roma y y y Grecia y también los judíos antiguos y sebreos desaparecidos la etnicidad romana no solo existe pero crea xenofía xenofía entonces no se puede negar la etnicidad del total sería totalmente infundado entonces ¿qué hacen? critican en la etnicidad la etnicidad la etnicidad de sangre eso es totalmente fundado y por el caballo de Troia bloquean el pasaje aquí ¿cómo decir? hay dos círculos a la izquierda es la ciencia romaní la ciencia romaní de los tallos de los académicos la controversia la polémica las leyendas las tonterías puedo decir son al centro y lo conocido es a la periferia en todas las ciencias es lo conocido que es en el centro y el centro lo siento las polémicas a la periferia sabemos que la tierra no es plata la tierra es un bloque eso es el centro de la geografía pero en Londres hay una asociación de la tierra plata es a la periferia en todos los atuntos romanos son las mentiras al centro y la verdad de vez en cuando a la periferia y queremos pasar de la izquierda a la derecha no podemos porque todo es bloqueado por ese caballo de Troia la historia es lo mismo negación de la historia es totalmente infundada pero pasan a la deconstrucción de unas partes de la historia para bloquear el sistema el idioma romano común no se puede criticar su existencia sería totalmente infundado pero la crítica del turismo permite pasar a la crítica global el mecanismo general capaz de que lo llame anecdótico tenemos un concepto X para criticar el concepto X lo que no es posible se critica un subcontexto X o no esa es parte fundada y eso bloquea el sistema si tenemos más tiempo hablaré del ciclo de en la ciencia normal hay solo que se dice el conocimiento aceptado pero en este conocimiento aceptado hay algunas cositas que no hay son las anualidades de práctica entonces eso crea una crisis de la crisis va a salir una ciencia dicha extraordinaria que se disputa eso se hace de discusión de controversia y pasamos después de un tiempo donde hay cohabitación entre la ciencia antigua y la ciencia nueva a una nueva ciencia normal aceptada y después hay nuevas anualidades que traen nuevas discusiones en el ciclo romano es aquí que es cortado después de las anualidades todos todos permanecen en las anualidades a quizás venemos de Egipto a quizás venemos de África del Sur a quizás de Venezuela del Norte a quizás de las Filipinas a quizás no se sabe no se sabe se sabe eso es un poco más complicado se publicamos hace un año y para salir para pasar este paraje después de la o como he dicho aquí de las anualidades debemos salir del desconocimiento debemos absolutamente salir de esto que se repite 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 y es por eso que hemos hecho la plataforma del milionario milan después de la salida de India no podemos más perder tiempo en controversias vacías y de más fe es verdad que a menudo la controversia proviene de la ignorancia pero más a menudo proviene del rechazo de lo que dice las creencias cultes habla de creencias creencias científicas como hay creencias jurídicas hablaré de las creencias jurídicas el diércoles en el tema del externo hay personas que creen lo que han oído lo que es anticientífico pero es un hecho humano debemos salir de esto pongamos entonces una base común de diez artículos los que se suscriben son bien pueden trabajar con los otros chao bambinos chao ragazos y cada uno por su lado primera cosa el nombre rom como ya se solicitó desde el primer congreso de romany en londres el nombre de nuestro pueblo es rom forma adjetiva romany y los vocablos gitanos gipsy sigan 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 gabel deben meditarse en contextos imparciales y objetivos pero mantenidos en el discurso racista y algunas expresiones establecidas yo he escrito una vez de alamán al inglés textos racistas de los tazines y he puesto gipsy el chico y la la compañera que traducido del inglés al francés puso rom pero en el vocabulario de los tazines se puede decir rom debe que generar chico y el nombre rom aparta en una punidad primordial y actual a todos los a quienes la historia distinguió más tarde bajo etiquetas locales como rom romany chau sintomo lúgica líquida todos rom segundo punto la lingüística demostró condicentemente que rom se origina de rom perdona la frase rom o romá en español para el plural en español no 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 en rom romá romá no rom en inglés es rom correcto en inglés romá y en francés en francés correcto la lingüística ha mostrado publicamente que rom se origina de lombá baterista músico artista actor en teatros sagrados el sánscrito y la pronunciación del sonido inicial difiere de la regular por ejemplo por lo tanto este sonido específico se realiza con doble gr en la ortografía coreana tercero punto el éxodo de la historia ha demostrado condicentemente que los romás son la primera diáspora histórica de la India que sus antepasados abandonaron en una sola vez no en mil años pero en una sola vez una sola inmigración en mil 18 capturados y traídos de cada uf por el sultano la comunicación la historia y la lingüística teniendo el romano como parte de su patrimonio aunque también se lo hablan hoy pero se se recuerdan como de España a antepasados a abuelos que hablan y hoy en día hay palabras de calor también en el real y diccionar de la academia esos son territorios de la identidad romana somos una nación fue la declaración en el congreso de la Unión Romana Internacional de Praga somos una nación compartimos la misma tradición la misma cultura el mismo origen el mismo idioma somos una nación nunca hemos buscado crear un estado romano y tampoco creemos un estado hoy en día cuando la nueva sociedad y la nueva economía están disminuyendo concreta y progresivamente la importancia y la adecuación del estado como la mejor forma en que los individuos hoy hay federaciones europa todo lo que quieren pero el estado es un poco al norte una de las nueve naciones sin territorio compacto los romas uno de las docenas de pueblos sin territorio compacto de europa reconocidos y el más numeroso mucho más numeroso que todos entre los otros pueblos europeos sin territorio compacto alcudos nunca se han confundido con roma principalmente judíos sabis aromanos mientras que otros a menudo han sido perseguidos erróneamente como roma principalmente con esos rumenos o boyas egipcios jenis viajeros delandeses es desconcertito aunque comparten con los romanos ninguna polizena indio común no tienen un lenguaje común y lo más importante no desean servicios como romanos muy bien esas son las naciones sin territorio compacto lo más imponente son los romanos pero tenemos poliziani y vicios amun y fabul sami y todo eso y aquí la la repartición de los romes en europa es una carta desconocida lo menos conocido es la repartición de otros traveres irlandia y escocia y los estados unidos los jenis francia rizia austria alemania holandia vende los muestros romanos originalmente en crecia en anun no los muestros rizia aquí aquí en en austria que ahora son varios países muchos en rumenia y también en francia y suiza los aromanos aquí se se hacen con la emigración después de la guerra a romanía los egipcios aquí pero hay en austria en alemania en suecia y francia y todo eso esos son todos sin territorio ocupado los armenos occidentales los asierro caldeos también con la mayoría en suestia y alemania los sami todos al norte y seis ahora no somos un grupo social miserable no no un grupo social miserable ni varios grupos sociales con todas las significaciones negativas de este concepto aquí es un eje de la idea sino una minoría nacional con sus dimensiones de patrimonio objetivo su creatividad y su contribución secular a las sociedades no de en términos generales los roms son un ejemplo positivo de integración exitosa excepto obviamente situaciones de discriminación de gaseado de gasear de aforcados y persecutivos de sabiosos maneras de españolas se deben reconocer los cinco siglos de escravidud en Moldavia y Multenia Multenia hablaremos en día de y para discutir si era una discriminación étnica o no es muy importante no sé que se abran un poco de paciencia los romaneros dos principados estudianos de Moldavia y Zarramuñaz que hay también en la institución arriba fueron reducidos la extravitud hasta 1855 y 1856 cuando la extravitud fue definitivamente abolida debido a varias razones será el tema del bien pues en particular el compromiso progresista de muchos abolicionistas romanos para hablar con los romanos debemos reconocer el papel de los progresistas payos en Romania eso es tema importante diplomático y político era la genocidión de los romanos llamando a la romanos salud al y fe condujo a la muerte a través de sufrimientos inhumanos a más de medio millón de roba y destruyó física y psicólogicamente a muchos más sobrevivientes para todos los demás de su vida la mayoría de los gobiernos nacionales europeos tienen una responsabilidad directa en eso no sólo el partido nacional el primer congreso estaba en un pirata de la condena identitar los roma tienen el idioma lo que fue reconocido en el concreto los roma tienen el idioma romano como herencia de origen indio cercano al sancrito y hoy en día el idioma más cercano al sancrito no es el hindi es el romano porque el hindi tiene un montón de préstamos textos y el romano sólo cincuantos 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 no las diferencias entre los dialectos como tales sino las lagunas debidas al olvido falta de demorio pueden obstaculizar la comunicación fácil entre los romans y diversos antecedentes locales en mi generación cuando hablamos con nosotros de nuestra generación nosotros hemos tenido un problema son los jóvenes ahora desde el primer congreso romano de nombre se reconoció que esta citación el idioma romano desempeña un papel importante como una de las características distintivas del pueblo romano en cada país y como un vínculo entre los pueblos romanos también un vínculo un vinijano con la iglesia y su cultura todas las variedades de romano y esas escritas en el alfabeto común adoptado en el cuadro concreto romano y el último artículo de la transforma los símbolos citados como la bandera romaní tenemos de los padres aquí el himno que le leemos el día internacional del pueblo romaní nuestro de arriba y el día del idioma romano 5 de noviembre día oficial reconocido desde dos años por la UNESCO se materializa en el estatuto marco elaborado por el radio activistas en asuntos de cárcel políticos y promedio por la unión dominista nacional noviembre 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 Solo un ratito, es de razón quien quiere un ratito, eso es el curso, eso es el curso de romanos, no hay en español o valenciano, pero también por ejemplo en romeno. Y aquí hay la historia, la contraseña es R3DR0M. Y aquí pueden encontrar los 17 películas, voy a abrir, por ejemplo, la esclavitud. Lo interesante es que se pueden oír y escuchar en los cuatro diámenos del romano, subtitulado también en los cuatro. No hay sonido. No hay sonido, no hay sonido, no hay sonido, no hay sonido. No hay sonido, no hay sonido, no hay sonido de ingeniería. que hay todo eso, hay también cursos de idioma, curso de musicología, curso de un montón de cosas.